Yeeeeeey Yeeeey Y aquiiii Riusplay en un nuevo game play de Minecraft y estamos con Víctor No, es ultimate Víctor Y con Agapito holaaa Hola, holaaaaa Oye Rius, te he traido a Agapito Que, bueno es un niño, pero yo creo que Te va a responder todo Correctamente, pero Víctor, pero si aún No he explicado de que va el juego Ya, pero yo se de que va, tengo miedo Estamos en ¿A qué compas salvarías? Y ya sabéis que hoy vamos a hacer unas cuantas preguntitas Para ver qué compas salvamos ¿Os habéis enterado de cómo va el juego? Lo mejor es que parece que hay suelo Pero no hay suelo ¿Qué pasa? Agapito ¿Te has enterado de cómo va el juego? Sí, sí ¿Queréis que comencemos a jugar? Sí, claro Venga, vale, va Como iba diciendo, hay una serie de preguntas Por ejemplo, en esta de aquí, ¿vale? Que hay que adivinar Y hay que responder bien Para salvar al resto de compas Porque si fallamos caen todos los compas Menos el que era Así que chicos, vamos a empezar Esta es mi pregunta, mi primera pregunta Y tenéis que responder vosotros Así que Agapito, venga, lee la pregunta Agapito, te explico Tienes que responder mal, ¿vale? No, tiene que responder bien, tontrol Ah, eso, tiene que responder bien Agapito, ¿qué pone? ¿Sabes leer? No, no, no ¿Qué compa? ¿Vizco? No ¿Qué compa es Vizco? Vizco ¿Sabes lo que es Vizco? No Que tiene los ojos para allá En plan, uno mirado para Cuenca Y el otro para Japón ¿Qué compa crees que es Vizco? No te quedes en blanco Este, este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué timba? Porque lleva gafas de sol Y ves para esconder ¿Qué es Vizco? ¿Seguro? Sí Estás siempre Recuerda que si le das y fallas Caen todos ¡Que se mueran, que se mueran! ¡No! ¡Que se mueran eso! ¡Que se mueran! ¡Dale, dale! ¡A ver, dale, va! ¡Dale! ¡Atapuz! ¡Ostras! ¡Soy yo! ¡Es Vizco! ¡Ostras! ¡Esta es mi realidad! ¡Por esto tengo un ojo Vizco! ¡Por eso llevo el ojo robótico! Porque comen muchos Vizcochos No ha tenido gracia Segunda pregunta, chicos Y esta vez me lacéis vosotros Así que La vais a leer, ¿vale? La vais a leer Para que yo la vea, ¿vale? Venga, va, leela Lo leo yo Porque este niño no sabe leer ¿Qué compa rima con pepino? ¿Qué compa rima con pepino? ¡Timba! Pero si tengo que responder yo Agapito Perdón ¿A dónde miras? ¿Te has dado cuenta De lo recta que es esa pared? ¿Has visto lo bien cincelada que está? ¿Tú te has dado cuenta De la pureza de esa piedra? ¡Pero venga ya, tontorrones! A ver, pepino Pepino con mayo Mayo, pepino No Trolino Pepino Puede ser, puede ser Pero sigo comprobando Mike, pepino Timba, pepino Invictor, pepino Estaría bien que fuesen sus apellidos Flex, pega, pepino Ryus, play, pepino Pues no No ¿Cuál es, Agapito? Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? ¿Qué dicen? Trolino Pepino He ganado ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Vierta! 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 Venga, va, va La segunda pregunta mía Que sería la tercera del vídeo Venga Venga La leo yo La leo yo La leo yo ¿Qué compas tiene un canal en YouTube? Todos, ¿no? Eh, no sé ¿Sabes hablar? Se ha rayado Se ha muerto, ¿no? Sí Le ha petado el cerebro Le ha petado el cerebro ¿Le ha petado el cerebro? Dos mil años más tarde Agapito, raciona ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todos, todos ¿Por qué has matado a todos? ¿Qué ha dicho? Claro, porque todos tienen que nadar Es falsa 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 A ver, Rius Lo siento, ¿eh? Por traerte a Agapito, ¿eh? Lo siento Pero que tenía que Tenías que elegir a uno ¡Tenías que elegir a uno! Segunda pregunta mía Nuestra cuarta del vídeo A ver, léemela, Víctor Léemela, la pregunta Venga, a ver qué dice A ver, venga Con ayuda de Agapito Agapito, ayúdame Agapito, venga, lee, lee ¡Vamos, fría! ¡Venga! ¡Que pon con en push, que empan, que fall! Nada, nada Que no hay manera Que se come el cartel ¿Qué compas son el novio Y el amante de Mike? ¿Qué compas son el novio Y el amante de Mike? Vale, a ver El novio de Mike Yo ya sé cuál es, ¿vale? Qué estrolinos Yo ya lo voy a acertar Ya, mira, ya Vale, sí He acertado Vale, vale Y el amante ¿Quién es el amante de Mike? No toques, no toques a Agapito Que nos conocemos Soy yo Ponme a mí Que tú no eres el amante de Mike Sí, yo soy este Tira aquí, tira de aquí Ya he tirado de aquí Ahora falta esto, el amante No, no, que no, no No, no, no De Mayo no voy a tirar A ver, a ver Vamos a pensar Mayo no es el amante de Mike No Mayo no es No Y en Víctor tampoco 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 Flex Uy, Flex graba mucho con él, eh Lo dejamos en duda Rius No Yo no tengo nada con Mike Ya lo sé yo Que yo no tengo nada con Mike ¿Seguro? Seguro, no tengo nada con Mike No es verdad Que les pillaron el otro día En la ladería del centro Que no es verdad Y la foto esa En la que salimos besándonos Tampoco es verdad No somos nosotros Son actores Vale, yo creo Que el amante de Mike Es Zimba No, no, no No, no, no No, no, no Espérate Porque si le das a Zimba Zimba tiene una narizaca Súper grande ¿Qué tiene que ver eso? No te metas con mi Zimba No le puede dar besos No te metas con mi Zimba No te metas con mi Zimba Vale, le voy a dar a Zimba Yo creo que Zimba es el amante de Mike Que no, que no, que no Que no Que no 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 Flex ¿Flex es el amante de Mike? Era Flex Claro Le pasa por cargo Última pregunta mía La tercera A ver si la Zimina Y chicos lo leo ¿Qué compa tiene el pelo más largo? Yo Que tú no eres un compa Tú no eres compa Siempre con lo mismo Yo llegaré ¿Para qué lo traes? Nada, en mi caso Que siempre se pone así Con estas cosas ¿Para qué lo traes? Agapito Yo me sé tu canción Yo llegaré Yo llegaré No sé qué Con Mike Y un compa ¿Quién tiene el pelo más largo? ¿Quién tiene el pelo más largo? Agapito ¿Qué es el pelo más largo? ¿Qué es el pelo más largo? ¿Ese no? ¿Echo bien? ¿Echo bien? El sensor decía mayo Y coge Le da victoria cierta No tiene suerte ni nada El sensor El sensor te ha fallado Está roto No llegarás No llegarás No llegarás Un compa no vas a ser Porque nunca llegarás Última pregunta chicos, o esta última pregunta Así que vengo, voy a leerla, ¿vale? ¿La puedo leer yo? Venga, léela, que es muy larga ¿Quién compra? Kilos y 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 kilos ¡Gracias! ¡Gracias!